A una colega que entrevistó a Javier Milei para la BBC y que lo estuvo hablando como una hora ahí en la Casa Rosada al presidente, le sorprendió muchísimo que una y otra vez le preguntaba qué le diría a un jubilado o a una jubilada en caso de cruzárselos a propósito de la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va este año, que el presidente esquivaba la respuesta una y otra vez. Al final le termina diciendo no tengo nada que decirle porque no hay algo que decirle a alguien sino nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer cerrar los números de vuelta. Y esa falta de sensibilidad sobre lo más elemental que uno puede tener, que es una palabra, algo, una reflexión. Es algo que anoche volvió a verse en este fragmentito del discurso que dio ante el Congreso Inmobiliario Argentino, una juntada de inversores de ese sector, el propio Javier Milei. Dado lo sucio del debate, en especial respecto a la suciedad y la deshonestidad intelectual con la que debaten los yorkos o cómo, digamos, trata de instalar temas, porque parece que ahora están muy preocupados por la pobreza, por los indigentes, pero parece que en los cuatro años anteriores no había ni pobres ni indigentes y cuando habían estado antes en el gobierno los habían escondido debajo de la alfombra porque decían que era estigmatizante. Más allá del tono, esto de que los que no piensan como él son orcos, o vaya a saber quién, no sé a quién se refiere, lo que es notable es que en una semana como esta, el presidente elija mirar para atrás para intentar esquivar la discusión sobre el presente. ¿Por qué digo en una semana como esta? Porque estamos en una semana en la que se conocieron tres noticias tremendas. Una de UNICEF es que un millón de pibes se va a dormir sin cenar. En el informe que sacó este organismo de Naciones Unidas, que tiene áreas específicas dedicadas a estudiar esta cuestión, lo que se ve es que un millón y medio de chicos chiquitos son hoy víctimas de la situación de que se saltean al menos una comida. Y un millón de ese millón y medio se saltea la cena, que es una comida importante. Bueno, otra noticia que se conoció la difundió la UCA, la Universidad Católica Argentina, que refiere al final del año pasado, o sea que ni siquiera refiere a las responsabilidades del propio gobierno actual. Dice ese informe que a finales del año pasado el 63% de los niños y adolescentes vivía en situación de pobreza y el 16% en situación de indigencia, medido por el volumen de ingresos. Si esto se mide a través de necesidades básicas insatisfechas, bueno, es peor todavía porque hay un porcentaje creciente que no tiene una vivienda digna, un porcentaje constante que no baja, que no tiene acceso a agua y servicios básicos, otro porcentaje que vive en condiciones de hacinamiento, otros que no llegan a cubrir las necesidades calóricas, en fin. Es algo que evidentemente no empezó ahora. Pero la tercera noticia es la que yo vengo machacando porque es información oficial del INDEC, ni siquiera es de UNICEF, ni de la UCA, ni de la iglesia, nada. Es el INDEC. El INDEC publicó sus microdatos de la encuesta permanente de hogares que muestran que la pobreza superó el 55%, que se hundieron en esa situación de penuria 4.600.000 personas, o sea, un 10% de la población. Y esto pasó en los primeros tres meses de gobierno de Javier Milley. Ahí sí es achacable a él la responsabilidad de que esas 4.500.000 de personas, de las cuales 3.000.000 cayeron en la indigencia, se hayan visto privados de sus medios de subsistencia. La cifra para la UCA de jóvenes y niños pobres es la más alta desde el año 2010. Y claro, el problema es que además de esa situación que ahora vive una parte mayor de la población, porque no puede comprar las cosas necesarias para salir de la pobreza, se suma que el gobierno dejó de darles alimentos a los comedores y merenderos, que están teniendo el doble de demanda de la que tenían el año pasado, pero que no reciben más la asistencia del Estado para llenar esas ollas. Entonces, cuando le señalaron al Ministerio de Capital Humano que tenía 5 millones de kilos de alimentos sin repartir en sus almacenes de Villa Martelli, lo que dijo el Ministerio de Capital Humano es que no los iba a repartir porque no quería alimentar y seguir financiando a los gerentes de la pobreza. Claro, el problema es que a los que dejas sin comer es a los que van a los comedores, no a los que los manejan. Incluso suponiendo que uno crea que los que manejan los comedores son gerentes de la pobreza y no gente que entrega su vida a ayudar a otros. Que es lo que, bueno, cada vez está pareciendo más raro en esta sociedad individualista, autocentrada y cada vez más anestesiada que vivimos. Por eso le quise destinar este cachito de nuestro programa a pedirles que colaboren con una campaña solidaria. Nosotros aquí hemos compartido muchas veces las convocatorias que hace, por ejemplo, La Poderosa, Campañas Solidarias para poder seguir manteniendo los comedores abiertos que antes recibían asistencia del Estado y ahora no la reciben más. Hemos compartido el laburo de mucha gente muy comprometida de la iglesia, de la iglesia católica, pero también de iglesias evangélicas que mantienen comedores. Por supuesto, le damos voz todas las veces que podemos a los referentes de organizaciones sociales que paran esas ollas, que pelean para que lleguen recursos, que además son tratados como delincuentes en general por los medios de comunicación, que van generando el caldo de cultivo para que después los condenen como delincuentes posta y los metan presos, como ahora quieren hacer con varios de ellos que, bueno, en algunos casos se vieron justamente involucrados en esquemas de asistencia que desviaban dinero para la política. Claro, el problema es que si hubo desvíos de algún tipo de dinero para la política, eso no se soluciona dejando de asistir a la gente que sufre y que se queda fuera del sistema. Se soluciona en todo caso haciendo esquemas más eficientes de entrega de esos alimentos, de esos recursos, de esos que hace falta, a esos que se están cayendo del sistema cada vez más. Bueno, la campaña a la que quiero pedirles que acompañen es una campaña que se llama Ningún Pibe con Hambre. Ningún Pibe con Hambre es una campaña solidaria nacional que busca abastecer de alimentos a comedores y espacios comunitarios, que trabaja en el desarrollo integral de las infancias, que ayudan a sus familias en los barrios populares, para que en esta Argentina, que cada vez está más cruzada por una fractura, no por la grieta, por una fractura social entre los que seguimos adentro y los que cada vez más se quedan afuera, para que se achique un poquito. Y para que los pibes estos, estos 7 de cada 10 que hoy son pobres, cuando sean grandes, puedan vivir más o menos integradamente con los otros 3. Porque ya no se trata de oportunidades. Siempre fue medio un choreo esta idea de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no garantiza nada y además nunca está garantizada. Lo que hay que tratar de propender es a una sociedad lo menos desigual posible. O sea, que la igualdad esté en el resultado, no en la oportunidad. Pero por lo menos esto va a ayudar a que no llegue tan roto nuestro país al momento en el cual les toque a nuestros hijos y a nuestras hijas convivir y ser quienes lleven adelante la generación activa, la que tenga las riendas del asunto. La verdad que estaría bueno que esto parta de la democracia. Porque es justamente la democracia la que olvidó esta asignatura pendiente cada vez que un gobierno entró en crisis y terminó dejando un escalón superior de pobreza que el anterior. Porque lo que uno ve desde que la dictadura disparó por los aires una pobreza que era insignificante antes del 76, es que cada gobierno deja un escalón de pobreza más alto. Es cierto, bajó fuerte la pobreza entre 2004 y 2010, que fueron básicamente dos gobiernos del kirchnerismo, el de Néstor después de estabilizada la situación y el de Cristina el primero. Porque en el segundo ya no. En el segundo ya la evolución de la economía y las políticas económicas que desplegó el cristianismo no alcanzaron ni para mantener el crecimiento ni para reducir más la pobreza. Es cierto que en ese momento se redujo la pobreza y se redujo fuerte del pico de la posconvertibilidad. Pero después, con la crisis que siguió y con el macrismo, con el pico de endeudamiento que tuvimos, volvió a crecer muy fuertemente. Y estamos ahí, en un escalón superior, un escalón inédito, que a mí, la verdad, me parece intolerable. Me parece que no permite que, de vuelta, la democracia funcione como tal. Por eso insisto en pedirles que vayan a esta página, que es infanciasmte.ar, y se anoten en la campaña. Porque hoy la realidad es esa. Es una realidad donde no hay nada para ayudar a estos sectores. Ahí, en esa página, te podés suscribir mensualmente con 2 lucas y media, 5 lucas, 10 lucas, 15, 20, lo que sea. O podés también donar por única vez, si ves que no hay margen para suscribirte a una donación. Podés donar también desde 2 lucas y media para arriba, lo que vos quieras. Podés donar por PayPal, podés donar desde afuera del país, podés donar por todas las billeteras electrónicas, podés donar de la manera que sea. Pero va a haber un recital, ahora a fines de agosto, en 10 días, donde también van a juntar Guita. Hay distintas iniciativas, muchas otras también a las que sumarse. Yo no quería dejar de mencionar esta, que me vienen pidiendo que comparta al aire. Y me pareció que valía la pena hacerlo en este lugar. Y después de esto que dijo ayer Milley, sobre los orcos y sobre esos pobres que dice siempre estuvieron. Bueno, el problema es que son cada vez más. No importa de quién es la culpa. Lo importante es que empecemos a dejar de hacernos los distraídos y a darle bola a lo más urgente.